Gracias, Presidenta. Señorías, Salida Ali, Asajo, Mohamed Yanusi, Safi Siyab, Faris Kidir, Faisal Imran, Mamadou Konate, Nudu Dumbia, Frederic Ofosu, Veronique, Talat Abdul Hamid, Ardi Gafur, Bahi Ahmed Khabia, Tarek Choudhuri, Khalid Safi, Mohamed Eiman, Milet, Fatim Jagwara, Mohamed Wissam, Samguarit, Emanuel Tzidi, Pap Endiai, Seh Endiai, Saliufal, Faran, Masla, Mohamed, Mustafayata, Mohamed Hussein, Ali Sarail, Amir Simantov, Kacem, Joseín Ali Abdel-Amer, Masud Navid, Hamed Hassan, Mohamed Akram, Masla Mohamed, Mustafayata, Ali Sarail, Nasud Navid, Kacem, Olivier, Giorgio, Abdelkader Hanna, Rehan Kurdi, Sadiq, Ghanet, Humez Musa, Asrat, Mohamed, Abdel Majid. Personas, todas ellas, que han perdido la vida intentando llegar a la Unión Europea o en el tránsito hacia nuestras fronteras. Y, señorías del Partido Popular, nombrar no es demagogia, nombrar es justicia. Lo que no se nombra, señorías del Partido Popular, no existe. Y hoy podemos nombrar a estas personas porque organizaciones como Caminando Fronteras o Unidas contra el Racismo nos lo permiten, pero a muchas otras personas ni siquiera las podemos nombrar. Y yo sé que al Partido Popular le resulta mucho más fácil mirar hacia otro lado y hacer como que las muertes en las fronteras no existen. Hablar mejor de la reducción de llegadas en el Mediterráneo Central, sin hablar de que en el 2016, precisamente, en esa zona es el año más mortífero desde que se recuerda. Y mi grupo, mi grupo y yo particularmente, no se lo vamos a poner fácil. Les vamos a obligar, por lo menos, a responder de las decisiones que toman y que tienen consecuencias muy directas. Y es la muerte de miles de inocentes en nuestras fronteras. La semana pasada, el ministro de Interior hizo una intervención que yo calificaría entre burocrática y lastimera. en la que rellenó gran parte del tiempo, porque eso se puede llamar rellenar, a detallar procedimientos administrativos que son conocidas por todos. Pero sí que hubo una cosa interesante en su intervención y es que reconoció que España solo ha ofrecido a Grecia y a Italia 3.900 plazas de reubicación y reasentamiento de las 17.000 a las que nos habíamos comprometido hace dos años. ¿Y esto qué significa? Significa que reconoció que España no ha acogido por una absoluta falta de voluntad política y una absoluta incapacidad del Gobierno del Partido Popular para llevar a cabo las funciones para las que eligieron el resto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, finalmente, el ministro terminó su intervención con una frase lapidaria que era España ha cumplido. Y, efectivamente, comparto con él que España ha cumplido, pero con el cierre de vías legales y seguras, con la construcción de una Europa fortaleza que nos avergüenza a todas, ha cumplido dando balones de oxígeno a las mafias que trafican con personas, ha cumplido también para evitar que se cumpla el derecho de asilo en nuestro país y ha cumplido para dar la espalda a miles de niños y niñas que emigran solos. Así que sí, podemos decir que España ha cumplido con las vulneraciones de derechos humanos gracias a ustedes. Y, sinceramente, señora Merchant y señor O'Donnell Orza, que ha sido quien ha defendido hoy la moción, yo creo, y se lo digo con cariño, que el ministro interior y este Gobierno irresponsable que vulnera los derechos humanos no se merecía esta leve reprimenda, porque poco menos que fue un tironcillo de orejas cuando de lo que estamos hablando es de las vidas de miles de personas que mueren en el Mediterráneo. Yo creo que lo mínimo que se merecía el señor Zoido es una reprobación como ministro por el incumplimiento sistemático de sus funciones y compromisos, porque ustedes saben también como yo que el Gobierno del Partido Popular no quiere acoger, quiere que las personas refugiadas inmigrantes vengan así, no quiere cumplir con el derecho de asilo y no quiere cumplir con las decisiones de la Unión Europea. El Partido Popular se sitúa sistemáticamente al margen de la legalidad y no tiene la más mínima voluntad política de acoger a las personas refugiadas, porque si no iba a ofrecer 2.500 plazas cuando los ayuntamientos y las comunidades autónomas se ofrecieron desde el primer momento a poner encima de la mesa muchas más. Creo sinceramente que las personas refugiadas migrantes, que son ya nuestras vecinas, las que esperan todavía en Zatario, las que han fallecido en las fronteras, no se merecían una intervención consentidora como la de la semana pasada. Pero aún así, yo les tiendo la mano, les tendemos la mano, nos alegramos de que hayan aceptado nuestras enmiendas y les animamos a construir juntas un país de acogida, que es lo que entiendo que queremos ustedes y yo, un Gobierno que se comprometa de verdad con los derechos humanos y la legalidad y le demos de una vez la espalda al Partido Popular. Gracias.